Para que veáis lo complicado que es hacer un evento de Minecraft Bastante bien salieron Puras mamadas de que emergencia y es una mamadota But luego, but luego Llego y el Rodney me empieza a spamear Sal rápido, sal rápido, terremoto, terremoto, terremoto Salgo corriendo de mi puta casa Y me envía un meme Del rubio de Scooby-Doo Metiendo en los dedos en la cuca A la Bulma y a la otra cabronchises Y me dice troleado Hijo de puta